Dedícate solo un momentito para ti. Después de una buena ducha solo queda disfrutar de una bonita y eficiente loción corporal para conseguir una sensación de comodidad en tu piel. Eres de las que te alimentas bien, pues alimenta también tu piel con esta loción corporal de hidratación, nutrición y frescura en cada una de sus aplicaciones. ¿Anhelas una piel flexible? ¿Te gusta la sensación de frescura en tu piel? Entonces te encantará esta loción corporal. Con ella no pierdes tiempo, aplícatela y ya puedes vestirte. Entendemos que el tiempo es oro para ti. Sus ingredientes principales están llenos de beneficios para tu piel. Entre ellos destacamos el espino cerval de mar orgánico, que está lleno de omega 7 y antioxidantes para dar luminosidad a la piel, corregir la flacidez corporal, cuidar de la sequedad y controlar los signos del envejecimiento. Luce tu piel sin complejos. Recomendamos usar esta loción corporal justo después de tu ducha o tu baño. Aplicar una pequeñísima cantidad entre tus manos y masajea con movimientos suaves circulares por todo tu cuerpo para gozar de sus increíbles efectos. Si requieres de una extra de hidratación, si requieres un poquito más de hidratación, siempre puedes añadirte unas gotitas de aceite corporal. No lo hemos comentado, pero ya sabes, hablamos de Meraki. Así que tranquilidad absoluta con sus ingredientes, ni parabenos, ni colorantes, ni sustancias disruptoras endocrinas. Luce tu piel sin complejos, ya sea invierno o verano. Destápate.